Hola que tal mi gente, miren nos encontramos hoy día con Lita, señorita, que está en el programa afuera de serie Vamos a conocerla un poquito más, dígame cuál es su nombre María Aquí la tenemos a María Marisela ¿Usted cómo se llama? Anita Anita, ¿y usted? Jessica Hoy día estamos haciendo una actividad justamente que estamos viendo ahí las imágenes Donde ellas se columpiaban para sacar, miren, sacaban justamente acá está la fuente Yo quiero que me expliquen, vengase, quiero que me expliquen de qué se trata la actividad Se trata de sacar premios, es una tradición de Cochabamba Hay que sacar, dice el premio, la persona que se saca el premio ¿se lo lleva? Claro, se lo lleva ¿Esto cada cuánto se lo hace? Esto se hace cada noviembre, cada 2 de noviembre de todo santo Es la guayunca bailable Esto es una tradición de Cochabamba Que todas las solteras vienen a columpiar, bueno, y a buscar al novio también Es la tradición de Cochabamba O sea, tiene que estar mi gente soltera ¿Ustedes las cuatro están solteras, entonces? ¿Están solteras? Solteras Solteras Del pueblo y del pueblo ¿Cómo se puede identificar a una mujer soltera? ¿Cómo se la identifica? Una mujer cochabambina soltera Eh, así como yo Tienen que estar así justamente Muy linda mi gente, muy linda la señorita Estamos haciendo esta actividad, me dicen que se lo hacen cada 2 de noviembre justamente Se realiza esto Mucha gente viene, ¿no? Sí, así es, mayormente la gente de tradición de Cochabamba Toda la gente del interior, Potosí, Sucre Siempre están en esta gran guayunca, en el barrio Estadero del Rincón Cochabambino Como preguntaba, ¿Cómo se identifica a la mujer soltera? La mujer soltera se identifica por el razoncito que lleva Las solteras llevan todo el razoncito aquí a un lado Florcita, el razoncito, se llevan todas las solteras Así, ahí lo puedes identificar ¿Y cómo se la puede conquistar a una mujer soltera como usted? ¿Cómo se la conquista? ¿Cómo se la conquista? Invitando a bailar Compartiendo alguna bebida por ahí Como amigos ¿Se la puede conquistar con chicha mi gente? Con chicha también O la chicha, como el guarapo, la garapiña, tradición en la guayunca No puede faltar y su misturita ¿A usted cómo se la conquista? Depende Depende Tiene que tener algo bien grueso Miren dice que tiene que estar bien armado para conquistarla Tiene que estar bien armado ¿Y a usted cómo se la conquista? Que esté una persona alegre para que me alegre igual Aproveche para mandar saludos a la gente que la está viendo Primeramente mandar a todos mis amigos de Salay San Simón y a mis familias Mande saludos Bueno, manda saludos a mi fraternidad Salay Bolivia Filial Santa Cruz Quiero mandar saludos a toda mi gente linda que nos sigue el día de parte de las aventureras del amor Estamos hoy día aquí, vamos a estar bailando y zapateando al estilo boliviano Estilo aventurera en el barro restaurante Rijón Cochabandil ¿Será que ahorita pueden zapatear, Salima? Claro, claro ¿Se animan a zapatear? Claro Por favor, que pongan la música Que pongan la música Van a zapatear mi gente Van a zapatear La vamos a ver cómo zapatean Por favor Vamos a verla ahorita cómo están zapateando Van a zapatear Van a zapatear justamente Participación también a los amigos del programa Buena de serie Muchas gracias por estar presente Saludos por bienes desde acá La de Rijón Cochabandil Van a zapatear Ok Vamos a bailar música Vamos a bailar música Vamos a bailar música Vamos a bailar música Para ti mi amor Viva el amor Vamos a bailar música Vamos a bailar música ¡Suscríbete al canal!